...que es el regreso de Rochi. Rochi, yo hace dos días yo estaba analizando y yo, vea, como que Rochi no se siente. No sé si fue que él cogió de descanso todo el día de cuarentena para descansar, después del accidente, pero no se sentía porque Rochi siempre ha sido muy incontroversial, siempre le ha gustado esa controversia. Pues volvió con un tema que fue el que pusimos antes, muy bueno, me encanta la música de Rochi, a mí me gusta mucho Rochi, porque Rochi es muy real, a mí me gusta la gente real. Pero sí, pero volvió con, puso en su cuenta de Instagram que el app inconsciente le había regalado 100 mil pesos que necesitaba y se lo devolvió. O sea, le dijo, ya no te debo, ya no te debo. ¿Qué te opina, Patricia, de regreso de Rochi? ¿Usted es guaguaguá, Patricia? ¿O es pop y guaguá? Los dos. ¿Qué te opina de Rochi? ¿Hacía falta, no? Eso estuvo bien lo que él hizo, de devolverle el dinero públicamente. Hacía falta. Los temas tan... Controversiales, ¿eh? Esos temas tan picantes. Pero estuvo bien que él le devolviera el dinero al app de manera pública? ¿Tú crees que estuvo eso bien? Eso estuvo mal, él debió de hacerlo... Por mal, con él solo, no publicarlo ahí. Yo sé, lo mira, ahí te mandé un recibo, te deposité tanto. Claro, ya, es que se ve ahí entre los dos. Exacto. Ricky, ¿qué te opina de que haya vuelto nuestro líder de los guaguaguá, Rochi, al revés? El alcalde, lo juro, el que pega. Ay, mi madre. No, eso está bueno, eso está bueno. Él sabe que las cosas con el virus han estado más tranquila, o sea, está ahí. Pero él decidió ir para la calle. Ya él vio que el alfa tiene su bulla, que está dando entrevistas, que cobra tati, que... Salió el guaguaguá, pan, video. Y la manera que le devolvió el dinero a Lápiz Consciente, era de esperarse que iba a hacer esa, porque el lápiz no lo hizo callado. No, en general, si no fue calladito, no. Eso lo devolvió como el lápiz lo hizo. Exacto. Como el lápiz lo hizo público. O sea, el lápiz vino, puso el dinero público cuando le dio la ayuda. Y entonces él dijo, bueno, pues yo lo voy a entregar de la misma forma para que la gente sepa que le pagué. Igualito. Típico en el género. Típico en el género, tú sabes que ellos se manejan así. Esa bulla que todo el mundo lo sepa y todo eso. Eso es normal en ellos. ¿Hacía falta Ricky y Rochi? Él es género. Como que sí. Estaba medio aburrido como sin Rochi. Sí, sí. ¿Sabes que él tiene una amplia comunidad de seguidores? Y estaban desesperados. Estaban desesperados. Quieren ver su líder, su alcalde. No necesitaba el género. Como nadie tiene su pan para prendida. Él está aprovechando. Vamos a ver cómo le da. Y Rochi tiene una forma de pegar tema increíble. Es tipo que tira uno, dos, tres temas y lo pega en una semana de una manera impresionante. En cierto, tiene una fanaticada muy, muy, muy fuerte. O sea, los guaguas son fuertes. Tipo, pega porque pega. Sí, sí. Ese pampaneo, ese dembow seco. Le está dando resultados. Ese pampaneo, ese golpe. Dembow seco. Pam, pam. Le está dando esa química. Hasta que se canse la gente lo que escuchan ese dembow. Ese ritmo seco. Después de... Ellos no van a... Yo creo... Y vino él con un rap. O sea, vino él con ese estilo de... Con esa música. Que lo pegó al principio. O sea, ese... Lo vi... Aunque lo vi físicamente. O sea, ya no lo ve. Uno lo va a ver igual. Por el accidente. No se ve. Pero se ve la misma energía. La misma forma de rapeo. Vino con... Vino con mucho ánimo, Rochi. Yo creo que... Rochi hacía falta en el género. Le deseamos muchos éxitos. O sea, ya a los guaguaguas. A los guaguas. Escuchen su música ahí. Y ahí está. Se van a embullar en esta cuarentena. Casi dicen que tú estás teniendo. Señores.